¿Qué hay de nuevo, futbol maniáticos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos con otro nuevo capítulo de la serie de desglose de equipos y en esta ocasión vamos a traer a un equipo que nos pidió Max Maximilian que le desglosáramos y no es otro que el AZ Alkmark de Holanda. Antes de nada déjenme decirles que muchas gracias a la gente que está suscrita al canal, a la que se ha suscrito y yo animaría a los que no estén suscritos que echaran un vistazo al canal y que si les gusta que se suscribiesen que así ayudarían a crecer al canal. Eso siempre es reconfortable y de agradecer. Y bueno, pues también les diría que no se os olvide de activar la campanita que les proporciona YouTube para cuando suba algún nuevo vídeo que les avise que abajo en la descripción del vídeo les dejaré el link del canal y el de alguna otra cuestión que creo que les pueda ser de gran ayuda y utilidad. Y bueno, pues vamos a meternos ya en materia a lo que es a desglosar el equipo del AZ Alkmark holandés, un equipo que tuvo una temporada que siempre estaba arriba en la Eredivis y casi siempre entraba o jugaba en la Copa de Europa o en la Champions, como se llama ahora mismo. Y bueno, pues creo que sería un buen reto el volver a coger este equipo e intentar pues quitar un poco la hegemonía que tienen en la liga holandesa tanto el Ajax como el PSG en cuanto a ganar títulos de liga y bueno, pues luego un poco más mirando un poco fuera de la liga o del país pues bueno, intentar volver, llevar al AZ Alkmark a por lo menos competir en competiciones europeas como la Champions, que creo que sería un reto bastante bonito. Y bueno, pues aquí como podemos ver, como siempre empezamos con el Manager, que bueno, el Manager le podéis elegir vosotros a cual queráis y poneros pues los atributos que queráis, pues de preparador, de mental o más táctico, más físico, no sé, cualquier cosa que podáis ver vosotros que os va bien o que os guste, pues lo podéis modificar a vuestro gusto. Y bueno, pues luego ya pasaríamos a lo que sería el Club MC un club que bueno, como digo, milita ahora mismo en la liga holandesa en la primera liga holandesa, o sea, lo que se llamaría la Erevich que la previsión de la prensa le pone aquí como que puede quedar en cuarta posición el año de fundación fue en 1967 y tiene una reputación nacional de tres estrellas y media en cuanto a cinco. Luego la situación es una situación profesional carácter de la plantilla decidido y luego tiene un valor estimado el club de 47.072.000 euros y una economía segura de cuatro estrellas en cuanto a cinco. Competiciones y Continentales no juega ninguna competición, por eso digo que sería muy buena opción el intentar cogerse a este equipo, intentar llevarle pues si no a corto plazo, a medio o largo plazo, pues a los puestos de arriba de la Eredivis e intentar pues jugar alguna competición europea. Eternos rivales, pues es el Ajax por rivalidad histórica, o sea que también ibas a tener aquí un derbi bastante emocionante frente al todopoderoso Ajax de Amsterdam. Y luego otros rivales no tiene así ninguno. Leyendas, pues tiene a Kess Kitsch y luego pues iconos, tiene aquí también bastantes iconos. Y bueno, pues luego empleados favoritos aquí le pone que en esta ocasión es Hugo o Hawk Benkamp. Luego podemos ver los empleados claves, pues bueno, los empleados claves, el manager pues es un empleado clave, como no, también hay que tener en cuenta luego de cómo se entra en el club y de qué tal se caigan a los jugadores o no y a los más influyentes o no. Luego eso tienes que pues poner mucho de tu parte. Luego también pues el gran capitán Ron Blar, veteranísimo defensa central, que bueno, aquí ahora mismo es el capitán del de la Z. Segundo capitán es Ren van Heinden, que si no me equivoco este jugador militaba antes en el Groningen. Y bueno, pues que lo deben de haber fichado. Si no es este año, pues ha sido años anteriores. Creo que es un central, pues bastante, bastante buenecillo, diría yo, para el equipo como el AZ Almark. Luego jugador clave es John Arkes Benson y la gran promesa es Mayron Boadu. Después, pues bueno, vemos que tiene aquí el palmarés, que bueno, solo ha conseguido dos Eredivitz, que si nos ponemos aquí, pues bueno, en 1981 consiguió la primera y en 2009 consiguió la segunda. O sea, que lleva pues muchísimos tiempo, casi diez años, que no consigue una Eredivitz. Y yo creo que ya va siendo hora que este equipo pues le pongamos a ver si podemos conseguir alguna Eredivitz más, ¿no? Luego tiene cuatro KNVB Cups, que son las copas holandesas, que es en 1978, en 1981, en 1982 y la más reciente, en 2013. Luego tiene tres Júpiter League, que son la segunda división holandesa, que bueno, pues en 1960, en 1996 y en 1998, pues consiguió la última Eredivitz. Y luego tiene una Supercopa holandesa, que en este caso se llama la Johan Criptsalve, que bueno, la ganaron en 2009. O sea, que desde el 2013 no han vuelto a ganar ninguna Copa ni ninguna competición, bien sea en la liga holandesa o bien sea fuera en competiciones continentales. O sea, que yo creo que, como me reitero, sería una gran opción o un gran reto para coger a este equipo y volverle a llevar a lo más alto, ¿no? Luego, bueno, pues el estadio es el DSB Stadium de Almark. Y luego vemos aquí que las equipaciones, pues bueno, la primera equipación es totalmente roja, con unas franjas así como en color oro, y la segunda es totalmente negra, pues con unas franjas también en color oro. La ciudad es la ciudad de Almark, perdón, en Holanda. Y bueno, pues luego vemos aquí, pues en la historia de liga, pues como decimos, desde la 96-97, que quedó en el puesto número 18 y bajó a la Júpiter League, pues luego la siguiente temporada quedó el primero en la Júpiter League, subió y luego pues no ha vuelto a bajar, ¿no? Luego vemos que ha estado pues desde el 1998-99 en el puesto número noveno, luego ha tenido altibajos, ha llegado a bajar incluso hasta el puesto número 13, luego volvió a subir y quedó segundo en la 2005-2006, en la 2007-2008 quedó en el puesto número 11, en la 2008-2009 quedó en la primera posición de la Red Beach, y luego pues ha estado por ahí, como vemos, entre el cuarto o décimo, tercero, sexto, bueno, ha habido un poquito de todo, ¿no? En cuanto a posiciones en liga. Y bueno, pues esto es más o menos lo que veríamos en el club en sí, ¿no? Luego nos iríamos a lo que ya, pues un tema un poco más específico como son las instalaciones, y bueno, pues aquí veríamos que las instalaciones corporativas tienen unas magníficas instalaciones municipales. En las instalaciones de entrenamiento, excelentes instalaciones de entrenamiento. En la infraestructura para análisis de datos, pues una infraestructura de análisis de datos por debajo de la media. Creo recordar que aún no he visto ningún equipo que tenga una infraestructura para análisis de datos que ponga muy buena o medianamente buena. Casi todas son o normales o por debajo de la media, normales o por debajo de la media, yo no sé. Esto, bueno, pues con el tiempo, pues habrá que ir mirando a fichar o a intentar mejorar esta infraestructura de análisis de datos. Luego, en cuanto a instalaciones de juveniles, magníficas instalaciones de juveniles. El estadio de juveniles es el AFACS Trainings Complex de Almark. En preparador de junior, excelente preparación de junior y contratación de juveniles, una política de fichajes de juveniles sólida. O sea que este es un equipo buenísimo para sacar magníficas o jóvenes promesas, según veo aquí, porque tiene unas instalaciones en cuanto en global, en cuanto a todo, pues muy buenas. Incluso, pues como ponen, magníficas, excelentes, excelentes. Yo creo que sería un buen equipo, pues para ir forjando jóvenes estrellas y hacer un equipo en un futuro, pues bastante, bastante majo, ¿no? Y bueno. Luego, bueno, vamos en cuanto a empleados. En cuanto a empleados de... en el equipo, pues bueno, vemos que en cuanto a equipos de preparadores, pues tendría aquí un equipo, un puesto por ocupar y bueno, pues no es que esté muy, muy bien que se diga la cosa, pero bueno, en un principio, de momento, para el comienzo, pues podríamos tirar. El único que puedo, o que veo yo aquí que puede mejorar un poco, que es en cuanto a táctica y como tenemos aquí un puesto libre, pues intentaríamos fichar, yo creo, un preparador general que fuese, pues más bien, si pudiese ser que tuviese conocimientos en cuanto a táctica, a gestión personal o a mental, pues mucho mejor, ¿no? Yo casi porque mejor, pues intentaría mirar que tuviese buen promedio en cuanto al aspecto mental y a la táctica, ¿no? Que es lo que menos podría tener. O incluso a... Bueno, no, técnicas tampoco mejor, sí. Yo creo que táctica y mental serían los... lo que mejor tendríais que mirar para contratar a un preparador, ¿no? Luego, en cuanto al equipo de captación, pues bueno, tenemos aquí a dos puestos vacantes y bueno, pues como veníamos viendo antes que habían puesto que la infraestructura de datos, de análisis de datos, era muy... o era débil. Y bueno, aquí en cuanto al ojeo, no es que esté muy bien, pero bueno, puede pasar. Pues yo creo que estos dos puestos, pues los... iría a contratar, pues, otro analista de datos. Si hubiese un analista de datos un poco en condiciones, pues bueno, intentaría contratar otro analista de datos y, pues, un ojeador. Y si vemos que el analista de datos en sí, pues no hay buenos buenos, que hay a lo mejor dos regulares o son más o menos de categoría media, pues yo intentaría fichar a otros dos analistas de datos para subir un poco más lo que viene siendo el valor de datos de equipo y la presentación de datos. Y luego, en cuanto al aspecto físico o equipo médico, pues bueno, vemos aquí que... Aquí sí que le faltaría un científico deportivo, porque tiene un científico jefe, un jefe médico... Bueno, no, mira, aquí me he colado yo, porque bueno, tiene cuatro fisioterapeutas, pero lo que veo que no tiene aquí, que es importantísimo, sería un fisioterapeuta jefe. Esto hay que ficharlo sí o sí, porque el fisioterapeuta jefe es el que nos va a tener al tanto de todas las lesiones, de cómo van las lesiones, de si los jugadores pueden tener riesgo de lesiones, si están altos, si están bajos... Es muy importante tener un fisioterapeuta jefe en el equipo, o sea que lo que yo os aconsejaría aquí sería rápidamente mirar un buen fisioterapeuta jefe y ficharlo. Y bueno, pues luego ya, después de esto, nos iríamos a ver lo que es la plantilla, o sea, lo que viene siendo la chicha, por así decirlo, del equipo, ¿no? Y bueno, pues en la plantilla vamos a ver, ahí lo viendo por posiciones, y bueno, pues por posiciones. En la posición de portero tenemos a dos porteros aquí, como es Gino Coutinho y Marco Bizzot, que bueno, son dos porteros que Marco Bizzot sería el portero titular, perdón, y Gino, pues pone que es el portero de recambio. Tendríamos dos porteros. Si luego nos vamos al equipo reserva o al equipo B, como en este caso lo pone aquí, pues si vemos, miramos y vemos que tenemos, pues yo creo a otro portero que podríamos echar mano si nos hiciera falta, como es Nick Olic, un gran promesa, un portero que bueno, creo que puede tener atributos bastante buenos para dar el salto, ¿no? Y bueno, pues creo que con los dos de la primera plantilla y este del equipo reserva, pues estaría cubierta la portería del primer año de la Z al mar, ¿no? Luego nos iríamos a lo que viene siendo, pues la defensa, la defensa en el lado derecho. La defensa en el lado derecho tenemos a tres jugadores del primer equipo, como viene siendo Alec Georgentz, que está cedido por el Paris Saint-Germain, luego tenemos a Ricardo Van Riet, que está cedido por el Brujas, y luego tenemos a Jonan Svensson, que como si os acordáis ponía que era la gran promesa, me parece, o algo así, creo, si no era la gran promesa era, ya no me acuerdo qué ponía que era, no, perdón, el jugador clave, sabía yo que era una de esas dos cosas y no me acuerdo, el jugador clave, o sea que tendríamos tres jugadores en el primer equipo, y si nos vamos al equipo B, vemos que de defensa al lado derecho, pues tendríamos a Jaime Jacobs, que bueno, pues para unas malas, a Robin Lauter, que bueno, que para unas malas, si nos hiciera falta para sustituir o dar un poco de descanso a los demás jugadores, pues creo que podría valer, aunque yo creo que con los tres jugadores del primer equipo habría más que de sobra para esa demarcación. Luego nos iríamos a lo que sería la defensa central. En la defensa central, bueno, aunque parece que hay aquí mucha gente, pues no hay mucha gente, solo tenemos a tres defensas centrales natos, que jueguen esa demarcación, como hemos dicho antes el capitán Ron Blark, después tenemos a Reins van Hayden, y por último tendríamos a Pateletis Hatzidiakos, los tres centrales, porque bueno, estos son laterales, aunque pueden jugar de central, pero no lo haría muy bien, solo tendríamos a esos tres jugadores del primer, equipo, y luego si nos vamos al equipo reserva, pues bueno, sí que es verdad, o sí que es cierto que tendríamos a dos jugadores que podrían más o menos jugar en esa demarcación, como sería Boudou de Brioujun, que vayan nombrecitos, pero sí que es cierto que a lo mejor quedaría muy baja de los atributos para jugar en primera división, y luego tendríamos a Joey Jacob, que le pasa completamente lo mismo, son grandes promesas que habrá que dar los minutos, pero para jugar en el primer equipo yo creo que todavía no estarían, así que creo que el primer jugador que habría que mirar para ficharlo o cederlo sería otro defensa central para tener por lo menos cuatro defensas centrales y tener bien cubierto ese puesto, yo en mi opinión. Luego nos iríamos a lo que serían los laterales izquierdos, en el lateral izquierdo sí que hay que fichar sí o sí, porque solo tenemos a Thomas Ouellam, que encima es gran promesa, no es ni jugador, por así decirlo, ya contrastado o veterano, es un gran promesa que bueno, le tenemos ahí, pero no creo que nos pueda rendir lo suficiente como para sacarlo de titular, ¿no? Y luego pues en el equipo reserva, pues sí que es cierto que tenemos a otros dos, como puede ser Owen Winnell, que bueno, que también es un gran promesa, aunque yo le veo con mejores atributos, así por encima le veo casi mejores atributos a este que al que está en el primer equipo, y luego tenemos a Justin de Hutz, que también, pues bueno, es otro joven promesa, que bueno, a lo mejor yo sí que si hubiera también a Owen Winnell al primer equipo, vemos que tienen mucha proyección, pero son muy jóvenes todavía para hacer algo en el primer equipo, como digo, y yo pues bueno, por lo que digo, pues sí que intentaría fichar como mínimo a un lateral izquierdo titular, y luego bueno, pues ya con Thomas Ouellam y el que hemos visto anteriormente en el equipo reserva, pues tiraríamos o podríamos tirar este año, ¿no? Que nos sale alguna ganga y podemos fichar en vez de a un lateral izquierdo a dos o traernos fichado a uno y cedido a otro, pues también estaría bien, ¿no? Eso ya os lo dejo, o lo dejaría a vuestra elección, ¿no? Y bueno, pues luego, después de esta posición, pues nos iríamos a ver lo que serían los centrocampistas centrales. Aquí sí que vamos a tener, pues un montón de centrocampistas que yo haya contado, hay siete en el primer equipo, o sea, siete centrocampistas, pues creo que a partir de aquí para abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A partir de aquí, Marco Bellinovic, que está cedido, si no me equivoco, por el Feyenoord, luego Jeremy Heilmar, Tingeal Reinder, Matt Schautner, Gus Thiel, Frederik Mistout y Joritz van Horbergen. Siete centrocampistas para dos o tres puestos, dependiendo de la táctica que usemos en el centro del campo. Yo creo que hay muchos centrocampistas y habría que ojear y mirar a ver cuál... Yo me quedaría con cuatro, con los cuatro mejores centrocampistas que tuviéramos y a lo mejor los otros dos o tres intentaría venderlos para hacer caja y poderme traer algún jugador más que tendríamos que traer luego. Sí que es cierto que si nos vamos al equipo B, por eso digo, si nos vamos al equipo B, si en el primer equipo había bastantes, en el equipo B no te quiero ni contar. Salen que haya contado yo ocho jugadores para el primer equipo y vemos que hay algunos, como puede ser el caso de Kopp Maynard, Rens van der Wart, Justin Bax o Guillermo Gauna, incluso Tinge Austin, que fíjate qué proyección tienen de futuro estos jugadores. Y volvemos a la misma, son todavía muy jóvenes para dar el gran salto al primer equipo, aunque sí que lo podrían dar en algún caso excepcional para cubrir alguna baja o alguna lesión o algo, pero como digo, teniendo aparte de estos siete jugadores en el primer equipo, pues tendríamos súper de sobra jugadores en el centro del campo. Así que yo, como digo, miraría a ver los atributos que tienen cada uno y los dos o tres que fuesen menos aconsejables para el equipo, pues los vendería para hacer caja e intentar traer jugadores mejores de otras posiciones. Ahora, pues vamos a ver lo que son los medias puntas derechos y bueno, pues en esta ocasión de medias puntas derechos tenemos dos jugadores del primer equipo, como son Alireza Jahandbanks, que creo que este sería el jugador titular en el equipo y tendríamos a ese jugador y luego creo recordar si no me equivoco que sería, pues, Ilas Ben Hassani también. Estos dos jugadores serían para el primer equipo en el puesto de media punta derecho y bueno, luego si nos vamos a lo que es el equipo suplente, pues tendríamos a otros dos jugadores, como pueden ser Jonathan Inking Johnson, que bueno, que es un joven, que tiene bastante proyección y luego el otro, que bueno, no es tampoco así muy allá, sería Matic Harditz. Pero bueno, yo creo que Jonathan Inking Johnson sí que podría salir pues en algún partido de reserva o para suplir a algún jugador, ¿no? Así que estaría en la posición cubierta de media punta derecha. Luego vamos a lo que viene siendo media punta centro, que bueno, que aquí sí que vienen muchos jugadores, pero de estos no os hagáis caso porque solo hay un jugador del primer equipo que puede jugar en esa demarcación. Aunque bueno, luego veremos, porque la táctica que he preparado para este equipo no nos iba a hacer falta ninguno, pero bueno, yo lo tengo que poner, así que este jugador sería Mats Seunet, jugador que actuaría de delantero sorpresa en ataque en la media punta y bueno, pues solo tendríamos a ese jugador en esa demarcación, ¿no? Si queréis jugar con media punta centrales, pues bueno, sí que es cierto que tendrías que fichar a algún jugador más en esa demarcación. Yo, como digo, la táctica que he hecho no me van a hacer falta, o sea que no me haría falta fichar ninguno. Y bueno, pues luego nos iríamos a lo que serían medias puntas izquierdas. En las medias puntas izquierdas, pues bueno, tenemos a dos del primer equipo, como son, si no me equivoco, Osama y Drizzi, que podía jugar en las dos partes, pero donde mejor jugaría sería en la parte izquierda. Y vamos a ver si era Jeremy Helmert, que también puede jugar, como digo, de media punta centro, pero bueno, donde mejoraría sería de delantero interior en la media punta izquierda. Tendríamos a esos dos jugadores en el primer equipo, y luego si nos vamos al segundo equipo, pues tendríamos a uno que nos podría valer, que sería, si no me equivoco, Kai Korenyuk. También podría jugar ahí en esa demarcación, y bueno, pues podría hacerlo bien si nos faltara algún jugador del primer equipo, se lesionara o etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí, pues sí que también lo dejaría un poco así, de esa manera. Por si queríais fichar algún otro, o con esos dos del primer equipo, y este del segundo, pues os valdría, pues luego ya os lo dejaría también un poco a vuestra elección, ¿no? Y luego ya, pues vendría lo que venía siendo delanteros centros. Delanteros centros, tenemos a dos delanteros centros, el que yo para mí sería el titular, que sería Wout Wentzhorst, que bueno, sería un hombre objetivo en apoyo, y bueno, luego después tendríamos a Ondrej Mihailic, que sería un jugador gran promesa, que bueno, habría que darle minutos para que fuese cogiendo ritmo. Tendríamos a esos dos jugadores del primer equipo, y luego si nos vamos al equipo reserva, y ponemos en delanteros centros, pues vemos que tendríamos a otros dos delanteros, como sería Jelliu Dund y Frederic Duke, que también podrían jugar en esa demarcación, pues en el caso de que cualquiera de los dos que tuviésemos el primer equipo se lesionara, o tuviese alguna tarjeta, o cosas por el estilo, ¿no? Y luego tenemos aquí, por lo que veo, cedido a Fred Fridai, que bueno, que creo que también es un gran delantero, que podríamos repescar al año que viene, ¿no? O sea, que también creo que estaría cubierto esa demarcación. Y bueno, pues esto sería lo que sería, pues, el equipo en sí, en todas sus demarcaciones, y bueno, pues para hacer un pequeño resumen, en lo que yo ficharía sería un defensa central, fichado o cedible, un lateral izquierdo, luego tendría que, o yo ojearía y vendería a uno o dos centrocampistas centrales, a los dos que peor jugasen o los dos que peor calificaciones tuviesen, y luego ficharía a un media punta centro y a un media punta izquierdo. En el caso, pues eso, de que pudiéramos vender a un jugador y fichar otro, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, vamos a ver aquí el presupuesto para fichajes, tenemos disponibles 4.049.000 euros, pero tenemos una disponibilidad de sueldos de menos 221.000 euros, o sea que habría que subsanar esto, a lo mejor, pues quitando un poco de presupuesto, y pues luego ya tendríamos para intentar fichar a esos jugadores. Aparte, pues como digo, podríais intentar vender a algún jugador del orden centro del campo. Ahora vamos a ir a lo que es la táctica. La táctica para este equipo, yo la que he confeccionado, ha sido una 4-3-3. Por dos razones, una de ellas por los jugadores en sí que tenía este equipo, y luego otra de ellas porque yo tengo una experiencia muy buena jugando en Holanda, con la serie, si la habéis visto el año pasado, del Naz Breda, y yo pues solía jugar con una 4-3-1-2, o sea sin extremos, pero siempre con tres centrocampistas, y me fue bastante, bastante bien. Pero ya como digo, eso es aparte, eso solo era una coincidencia, o una puntualización que quería hacer. Pero teniendo en cuenta los jugadores que tienen este equipo, pues yo he visto que los mejores tácticas serían esta, la 4-3-3. Pondríamos a un portero en defensa, en defensa, o un portero en defensa, un lateral automático, un defensa conservador en defensa, un defensa central en defensa, y un lateral en apoyo, el lateral izquierdo. Luego los centrocampistas pondríamos uno en mensala en apoyo, un pivote organizador en apoyo, y un centrocampista todoterreno en apoyo. Y luego en ambas bandas pondría en la derecha un extremo en apoyo, y en la izquierda un delantero interior en apoyo. Y arriba, pues el hombro objetivo que digo, en apoyo, ¿no? Luego, en cuanto a las instrucciones individuales, pues bueno, en cuanto a las instrucciones individuales, si me deja ponerlo, que ahora no sé por qué no me dejaba, bueno, pues no me deja, bueno, pues lo ponemos así. En cuanto a las instrucciones individuales, pues bueno, yo al portero le he puesto sacar en largo, distribuir con rapidez, y que distribuya al organizador, siempre al organizador, para que salga con el balón jugado, ¿no? Luego, en cuanto, ahora este sí me deja, en cuanto al lateral automático, o los laterales automáticos, porque he puesto los dos iguales, le he puesto regatear menos, presionar menos, y menos pases arriesgados, tanto en la banda derecha, como en la banda izquierda. La banda izquierda tiene una instrucción más, pero porque esta viene ya con el rol del lateral de apoyo, ¿no? Y luego, en defensa central, bueno, pues el defensa central conservado en defensa, aparte de los que tiene, pues le he puesto presionar menos. Y al defensa central en defensa, le he puesto presionar menos, y pasar más en corto, aparte de los que tiene. Siempre pasando en corto, porque no quiero que rifen el balón, es que la saquen jugada, y no rifen el balón nunca, ¿no? Luego, en cuanto al mensala en apoyo, pues bueno, aparte de los que tiene, le he puesto que regatee menos. El pivote organizado en apoyo, le he puesto, aparte de los dos que tiene, pasar más en corto y presionar menos. Como digo, no quiero presionar con esta táctica, quiero esperarlos en nuestro campo para que no encuentren ningún hueco. Y en el centrocapista todo terreno en apoyo, pues le he puesto menos pases arriesgados, presionar menos y regatear menos. En cuanto al extremo, bueno, en el extremo le he puesto central desde la cal, perdón, desde atrás, y presionar más. Esto sí que, la primera, la primera línea de ataque, sí que le he puesto que presione más, para no dejar salir, pues, bien a la defensa o a los laterales, que dejen sacar bien el balón. Y luego, en cuanto al delantero interior, le he puesto situarse más cerrado y que presione más, aparte de lo que tiene en sí, ¿no? Y el hombro objetivo, pues igual, presionar más, menos pases arriesgados y moverse entre líneas para que se mueva, pues, lo que es toda la zona de ataque de nuestro equipo, ¿no? Y bueno, pues luego sí que vamos a ver las instrucciones de equipo globales, que bueno, las instrucciones de equipo en mentalidad le he puesto en control, porque he visto que los centrocapistas tienen buenos atributos en cuanto a pases y técnica, y bueno, pues en un principio lo pondría en control. Que veo que no me funcionase o que viese que partidos que fuesen equipos muy, muy fuertes, pues lo pondría en estándar. Eso sí, también dibujo táctico lo he puesto en flexible, pero yo lo voy intercambiando. Si juego en casa, pongo un dibujo táctico flexible. Si juego fuera de casa, que siempre suele ser más complicado los partidos, pues lo pondría en un dibujo táctico en estructurado, dependiendo si jugara en casa, como digo, lo pondría en flexible si jugara fuera de casa en estructurado. Pero en un principio lo pondría en flexible para jugar en casa. Un ritmo de juego bajo, quiero que pues se relenticen el juego y vayan poquito a poco, como le he puesto que no presionen, pues bueno, que tampoco a la hora de coger el balón pues salgan muy rápido y muy alocados, que se tranquilicen, que vayan pasando poquito a poco y bueno, pues con moderación. En la anchura poco abiertos para que el equipo pues esté más compacto y no deje huecos entre las líneas y entre sí. Luego la defensa la he puesto en normal, en presionar a veces, o sea que tampoco van a hacer una presión agobiante, presionarán un poco o como digo, esto ayudará a los delanteros y a los de arriba a presionar más, a los demás pues se quedarán un poquito más retrasados. Evitar pases en corto al portero para que no dejen salir bien a jugado desde atrás. Y luego en cuanto a la previa pues he puesto que exploten la banda central ya que tenemos a tres centrocampistas pues que la exploten, que pase el juego por ahí. También esto luego dependerá de los partidos si vemos que hay mucha gente aglomerada de sus jugadores en el centro del campo pues lo quitaremos o lo volvemos a poner, en un principio lo pondremos. Y en pases directos o pases les he puesto en combinación. Aparte, pues bueno, luego ya veríamos si fuésemos ganando y quisiéramos mantener la posesión y jugar pues con un juego controlado pues lo pasaría en pases más cortos y en mantener la posesión. Eso luego ya pues un poco dependiendo pues como fuese transcribiendo el partido. Y luego pues en hacer centros rápidos. Sí que es verdad que en los extremos y en los laterales pues sí que quiero hacer centros rápidos porque como está el hombro objetivo arriba pues para que le vayan a él el balón e intente pues marcar o darla de cabeza o controlarla o hacer cualquier cosa que pueda ser más beneficiosos para nosotros. Y luego en cuanto a los regates he puesto regate al menos para que la suelten al primer toque y no se anden pues arriesgando mucho y en libertad de movimientos variar la posición para que tengan un poquito más de soltura y de movimiento en el campo. Y bueno, pues esto más o menos es todo lo que yo pues haría en este equipo. Siempre pues puede haber pros y contras pero bueno en un primer momento y en un primer desglose de este equipo pues yo creo que lo haría así. O sea, yo tal cual si cogiese el equipo ahora mismo para jugar una partida lo haría tal cual como lo he dicho ahora a ustedes. Así que nada más amigos y amigas espero que les haya gustado este desglose que os sirva si algún pues jugador se va a coger o algún o alguno de ustedes se va a coger a este equipo pues que no no entre ya a ciegas y ya sepa un poco pues lo esencial del club y bueno pues nada más decirles que bueno que si ustedes también tienen algún equipo que quieran o que vayan a cogerse o tengan pensado cogerse en el Fútbol Manager pues si quieren que se les desglose pues déjenmelo en comentarios que yo muy gustosamente se lo desglosaré y haré un pequeño resumen de ese club para que no entréis pues un poquito a ciegas en él y bueno pues nada más amigos decirles que muchas gracias por estar ahí si os ha gustado el vídeo dejan un like compartan y comenten que eso siempre ayuda y bueno nos vemos en un próximo vídeo un saludo muy fuerte hasta luego un saludo muy fuerte y bueno pues